Así fue detenido el jovencito de 15 años, señalado como el pistolero de Times Square, que este jueves sirvió a una turista dentro de una tienda. Habría ingresado al país en septiembre del año pasado, dijo la policía. En menos de 24 horas fue arrestado en esta casa de Junkers, en medio del llanto de quien las autoridades dijeron, sería su madre. Cuando los oficiales lo estaban persiguiendo, el hombre de 15 años, el niño de 15 años, le disparó en dos ocasiones. Habló ante nuestras cámaras. Dijo Tetiele, brasileña de 38 años, que escuchó un estruendo bien fuerte. Pensó que era una explosión. Nunca se imaginó que había sido un disparo. De repente sentía dolor, pero no lograba identificar dónde estaba la herida, hasta que se vio uno de sus zapatos ensangrentado. La policía está relacionando al sospechoso con otros dos casos en enero, incluyendo un robo a mano armada y otro tiroteo en el Bronx. Sí, bien preocupante eso. A este país venimos a trabajar, a progresar. No venimos a empeorar, venimos a trabajar y a hacer algo en la vida. Los otros sospechosos, quienes acompañaban al pistolero, también fueron detenidos y serían adolescentes también de 15 y 16 años, respectivamente. Tenían su dirección en albergues para migrantes que buscan asilo. Y ante la pregunta de cuál sería la suerte de estos adolescentes, principalmente del que hizo el disparo, pues todo va a depender de los cargos que enfrenten y, por supuesto, de si al final las autoridades deciden acusarlos y juzgarlos como adultos. Estamos aquí en Junkers, en Nueva York. Alfredo Acosta, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.